a ver cuál es el reto cuál es el reto a ver cómo cómo está la cosa y si queda qué pasa ustedes están haciendo una apuesta pero diga si va a ser apuesta o no va a ser apuesta a ver va a ser apuesta que de 50 dólares y cuál es el reto pues que quede la hoja sin bajarla y que quede al 100 bueno van a sacar el corte los dos vinagrillos están haciendo una apuesta de 50 pero qué tal vos no le das bien las medidas a ver ya tiene 111 3 de largo millones 111 3 de largo 111 3 28 3 49 vámonos demuestra de papá demuestra de papá 49 demuestra le demuestra la que johnny johnny me invita a ir a un perico con 50 dólares eso me llega este señor no mira mira 49 déjalo 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 aléjate de aquí y vinagre porque vos lo vas a confundir y ella me dijo que son él ya me dijo que son son es un perico es un perico que me va a invitar este señor que crea millón y qué crees señor mira sólo sólo fíjate bien sólo fíjate lo que está haciendo no déjalo tú ya le diste las medidas no trato el trato estos tratos son aparte estos tratos son aparte los restantes ahora estos palos ahora estos palos no 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 para los millones es un perico para el patrón a millones eso me llega un perico para el patrón 50 dólares si queda esa hoja sin bajarla son 50 dólares yo se me hace que te dio mala medida millones de votos que te ha dado mala medida con una con una media pulgada no pero es que no tiene que ver no 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 ella está corriendo ya se está corriendo millones a la madre está enojado ya está sacando el dinerito ya 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 lo está sacando pero el tío te puede ser préstamos ahí porque esto tiene que ver ya va a salir con que mañana es que se pague de viernes como que claro las apuestas las apuestas don apuesta como millones que le manejo un invoice también dice aquí no hacemos eso topar el punto y aquí te va y se me hace que no va a quedar fíjate yo te tengo fe millones yo te tengo fe millones vamos a ver el gasto va a darlo bien mi madre mira suele al aviento para que vaya entonces suele espérate que se saque los 50 dólares viejo que saque los 50 dólares Johnny que saque los 50 dólares este señor que te anda retando va con cualquier pelagato eso papá miralo 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 la carita que pudo a ver vas a pagar el reto o no lo vas a pagar el reto en este caso negativo ey no cómo 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 fue que no tengo un reto no sabes mi invoice no es que ahora ve de los de los de los de los mira los retos se pagan ahí en caliente en caliente son 50 dólares 50 dólares viene al tío que te preste ahí tío, 50 dólares son los que ocupan ah no, ahí trae, ahí trae, ahí trae, ahí trae mira el tío donde lo trae escondido, mira el tío donde lo trae escondido dale cambio, dale cambio, dale cambio viejo, dale cambio, dale cambio y que aquí, aquí, el juez que te retó a ver, no es mi problema que no te cortes, lo voy a restarción no pues ya no, no eh, anda a conseguir cambio viejo, conseguí cambio viejo, conseguí, conseguí viejo es que yo puro 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 de a uno traigo tío, puro de a uno tío saca algo y hombre, no estoy sacando el clavo oílo, pero algo a nada millón y agarralo, agarra eso que te quede bien hijo de la madre, ey que lamparazo de estos vinagre agárralo, agárralo que algo es algo, agárralo ay, que bueno ando, o no quien, quien le quedo viendo a quien estás asustado tío, porque no, algo a nada venga, dame eso eh, pero cuéntalo con mi empate, así como la de acá, que sea empate por qué? empate por qué? no, 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 aquí ya está volviendo no es que le di las medidas ah, pero el reto es que yo le hiciera, quiero que no bajaras esa hoja es que la regaste, le hubieras dado una media pulgada ahí más pero era problema tuyo, porque yo no iba a subir híjole, que lamparazo, ni modo vinagre, hoy te tocó perder ey, lo que pasa es que vos no confías en la capacidad de mi Johnny va vos, ah? como no, pero pues yo le hago este el reto pero yo me lo voy a retar en otra te lo vas a retar en otra bueno, bueno por el momento, por el momento mi Johnny lleva ya sus 28 dólares te de 22 te de 22 ah, bueno tope la mi Johnny yo creo que ya se enyabó el vinagre, ya échale vinagre métale tornillo sin lástima ahí, ya la tiene, ya la tiene ya la tiene y ahí va, mire con todo, ahorita era nervioso pero mire, puro crack tope la vinagre qué lamparazo qué lamparazo esos son otros 20 pesos menos ¿por andar de enojado? sí, por andar de enojado es que se enyabó se enyabó está en los 20 dólares para darle aquí al vinagre déjale algo al vinagre ahí qué lamparazo se enyabó al vinagre se enyabó pero bueno sin modo ahí va la otra vámonos mire estos vinagres se emocionan y se divierten ahí rayó una lucita al vinagre ahí rayó una lucita al vinagre 20 dólares por fin luchero van a ser ahí mire las marasas ahí mire, cerrarme ahí la copa la copa la copa allá, al puro 100 esos vinagres al puro 100 vámonos, abuelitos para todos y bendiciones